... Esta historia comienza cuando ya la gran Tenochtitlán, ciudad capital de los aztecas, había sido sitiada y vencida en el comienzo del dominio español, a mediados del siglo XVI. Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quiso que el emperador Carlos V conociera de primera mano algunas de las cosas de sus nuevos dominios, para lo cual entregó un altero de hojas de papel europeo en limpio a los nobles indígenas derrotados. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. Música ¿Quiénes fueron los encargados de realizar esta singular obra? Aquí mismo vemos a uno de ellos, a un tlacuilo, es decir, el que escribe pintando. El tlacuilo, eran hombres o mujeres, hábiles en el dibujo, a quienes se adiestraban el conocimiento profundo de la lengua y de la cultura náhuatl. El tlacuilo, por medio de la palabra y el hacer, transmite a su hijo sus conocimientos y tradiciones. Sabían de religión, costumbres, leyes, geografía, medidas, historia, plantas, animales. Maestros del conocimiento, sabios y artistas, eran al mismo tiempo pintores y escritores. Lo que los tlacuilos escribieron con estas pinturas, es copia fiel de tres códices anteriores que han desaparecido y que debieron haber sido así. Esta es una reconstitución ideal de esos antiguos documentos. Eran largas tiras hechas a la manera tradicional indígena, de piel o papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amate, que se doblaban a manera de biombo. Cada uno de esos tres códices contenía un relato diferente. En la primera tira, se narraban los hechos importantes de la historia tenoshka, comprendidos en un periodo de 194 años, que comienzan con la fundación de Tenochtitlan. El relato de esta tira termina en el año Matlackli y Wanyei Toshkli, año 13 Conejo, año de la llegada de los españoles. La segunda tira contenía el registro de los 371 señoríos que pagaban tributo a la gran Tenochtitlan. Armaduras y escudos, mantas de varias clases, trojes llenas de frijol y chía o maíz, cargas de cacao, papel de amate, cántaros de miel de maguey de abeja, maderas, panes de sal, cargas de leña, copal blanco, jícaras y tecomates para beber cacao, sartas de piedras preciosas, láminas de oro de cuatro dedos de ancho, jícaras colmadas de oro en polvo, oro en forma de tejuelos, cascabeles y achuelas de cobre, turquesas labradas y en bruto o en forma de mosaicos, cueros de venado, cargas de carrizos y cargas de otates, plumas de quetzal y de otras, sacos llenos de cochinilla para teñir, pieles de ocelote, fardos de algodón, cargas de chile seco, águilas vivas, ámbar. En la tercera tira, se relataba la formación de un tenoshka, desde su nacimiento y primer baño. Si era niña, ya la esperaban la escoba, el malacate para hilar algodón, el cesto de la costura. A los tres años, les daban en cada comida, media ración de tortilla. Los padres adoctrinaban rigurosamente a sus vástagos, para que nunca estuvieran de ociosos. A los siete años, si era varón, se le comenzaban a enseñar las artes de la pesca, sin mujer, hilado y tejido. Los castigos eran fuertes, palos y punzamientos con espinas de maguey, aspirar humo de chile, dormir desnudo sobre tierra mojada. Si eran mujercitas, de noche andar barriendo. A los quince años, las jóvenes se casan. A la misma edad, los varones van al cuicacali o al calmecac, casas de enseñanza. Los jóvenes entran de novicios a los templos y atienden las necesidades del culto. Traen agua y juncia para adornar el piso. Traen leña para que nunca falte el fuego. Aprenden la vida religiosa. Hacen dura penitencia. Los que ya son sacerdotes, en la noche, tocan el teponastli y consultan la hora en las estrellas. A los mancebos que andan de vagamundos, castigaban trasquilando y quemando su cabello con fuego. Acompañan a los grandes guerreros como ayuda de armas. Así, irán aprendiendo las artes bélicas. Hacen hazañas, como guerreros que escalan los grados del arrojo y la valentía. Ocupan cargos de embajadores o gobernantes en las provincias conquistadas. Si lo ameritan, son nombrados jueces que dictan leyes y castigos contra la veodez, que fallan a favor de la muerte a pedradas en los casos de adulterio. Árbitros en disputas, como se ven aquí, frente a estos pleitantes que acuden a las casas reales a solicitar justicia al centro y sol en la tierra del universo azteca, al venerado Motecusoma Xocoyotzin. Cuando el virrey recibió la copia de los antiguos códices, quedó complacido. Pero días antes de que zarpara la flota que conduciría el documento, cayó en cuenta de que el emperador no entendería nada de lo que allí iba, por lo que mandó llamar a un interpretador para que pusiera leyendas explicativas en castellano. El traductor, en lugar de pedir a los tlacuilos que leyeran lo que habían escrito con estas imágenes, se dedicó a interpretar toscamente los relatos. Así, la riqueza plástica y narrativa del códice fue quedando sepultada bajo una espesa capa de malinterpretaciones al gusto europeo y que durante siglos han servido para deformar el rico pasado náhuatl. Desde entonces, los códices se han visto únicamente como representaciones y no como lo que realmente son, pinturas que son al mismo tiempo escritura, textos escritos con imágenes. La flota partió puntualmente a España, pero el libro, ya encuadernado, con hojas agregadas y foliado a la europea, y al que ahora conocemos por quien lo encargó con el nombre de Códice Mendocino, nunca llegó a su destino. Durante años, pasando de mano en mano, fue botín de piratas, negocio de comerciantes, tesoro de cosmógrafos, curiosidad de diletantes. Hasta que por fin, quedó depositado donde actualmente se encuentra, en la biblioteca botleyana de Oxford, Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! Aquí se abre una interrogante. ¿Cómo rescatar y restituir el sentido verdadero de estas figuras, a las que hasta ahora se han visto como simples representaciones, olvidándose de que son una escritura? En otras palabras, ¿cómo aprenderemos a leer de nuevo la escritura náhuatl? ¡Suscríbete al canal! Nuestra tarea de rescape comenzó hace más de 20 años y continuará por muchos más porque estamos seguros que completar una teoría de la escritura náhuatl no será el logro de esta generación será tal vez el trabajo de dos generaciones más desde el inicio de nuestra investigación contamos con un grupo de dibujantes verdaderos tlacuilos del siglo XX que durante todos estos años se han dedicado a transcribir por separado o en sus asociaciones los diferentes grupos plásticos y fonéticos han estudiado formas, colores, proporciones historiadores y antropólogos que han colaborado en el proyecto son los encargados de ir elaborando un diccionario de signos aztecas el cual se convierte por acumulación de datos en una de las herramientas fundamentales para encontrar las bases mismas del sistema de escritura náhuatl un requerimiento básico de nuestro estudio es contar con un náhuatlato es decir, un hablante nativo del idioma náhuatl lengua que se transcribía con los signos aztecas misma que todavía hablan más de 3 millones de habitantes de México aparte de la tradición viva del idioma náhuatl existe el hecho de que la escritura tradicional azteca continuó usándose hasta el siglo XVIII por lo que se cuenta con abundantes documentos en los que como en el caso del códice mendocino se agregaron con caracteres latinos y en español o náhuatl nombres de personas o lugares acompañando a los glifos desde hace 20 años y más estas son las herramientas básicas de nuestra investigación líneas negras para los contornos chimali y colores que en la escritura tradicional náhuatl son muy importantes de entre las 72 láminas del mendocino escogimos esta que es la primera para comprobar el método que hemos ido desarrollando para saber leer de nuevo a partir directamente de los códices tarea y ejercicio diario ha sido y será olvidarnos de cuatro siglos y medio de prejuicios e interpretaciones fallidas y quedarnos con los signos de la escritura original para de aquí partir esta es una escritura que no se desarrolla ni sobre líneas rectas ni sobre columnas verticales u horizontales aquí en este rico espacio plástico cada personaje o cosa dibujada es un mosaico gráfico de palabras este es un sistema de escritura que usa colores colores que son sonidos una invención original contraria a las demás escrituras nacidas del otro lado del mundo a primer golpe de vista los elementos de la página parecen no tener ni orden ni concierto para encontrar su sentido verdadero como están organizados en el espacio comencemos la tarea de desmonte quedémonos con el marco exterior que cumple dos funciones primero es el límite plástico del relato aquí contenido segundo contiene la cuenta de los años narrados en la página lo hemos llamado marco cronológico cada uno de estos cuadretes escribe un año cada cuadrete contiene el color turquesa que se pronuncia shiwit en este caso shiwit quiere decir año el nombre del primer año de esta cuenta es el signo khali es decir casa el numeral del año es dos que se pronuncia ome entonces debemos leer ome khali shiwit año dos casa y así sucesivamente y ahí tochtli tres conejo cuatro carrizo cinco cuchillo de pedernal seis casa siete conejo ocho carrizo nueve cuchillo de pedernal matlaclicali diez casa matlacli iwan setochtli once conejo matlacli iwan ome akat doce carrizo matlacli iwan yeitekpat trece cuchillo de pedernal nosotros tenemos una cuenta por decenas de años o décadas decimos los años cincuenta la década de los ochenta en cambio el calendario usado por los tenoshkas tenía una cuenta por trecenas aquí vemos el fin de una y el comienzo de otra así lo dicen las unidades círculo que aparecen en cada cuadrete tochtli el conejo va mirando hacia nuestra derecha pero aquí se voltea su orientación privilegiada nos marca el camino sin posibilidad de equivocación así llegamos al matlacli iwan yei akat shiuitl año trece carrizo que marca el fin de la cuenta de esta página que es de cincuenta y un años el marco no está cerrado esta abertura nos indica que la cuenta de los años de este códice continúa en la página siguiente este recorrido por el marco cronológico nos enseña un sentido de lectura completamente ajeno al de las escrituras europeas avanza en sentido contrario al de las manecillas del reloj al interpretador nombrado por el virrey le llamó la atención este año señalado como diferente de los demás aplicando su pensamiento europeo lo que entendió es que aquí se representaba el bíblico diluvio universal y así lo anotó significa año asiago que los mexicanos tenían diciendo que sus antepasados de tiempo inmemorial les habían avisado que eran peligrosos por causa de que en tales años haya sido el diluvio de aguas general y al mismo tiempo la tenebrosidad de eclipse de sol y terremoto universal ciertamente es una fecha importante y su apariencia es compleja pero vamos a desentrañarla descomponiéndola en sus elementos mínimos veamos primero el signo del año la base es el corte perpendicular de un canal su color cuando no forma parte de un nombre de año es el rojo si lo dibujáramos en una perspectiva actual lo veríamos así dos hojas de carrizo representadas por sus puntas una pluma el dibujo sintetizado de un tallo de carrizo todos estos elementos están unidos atados con una cuerda que forma un nudo mecatl es el mecatl anudar se dice ilpía entonces tenemos una oración completa sujeto verbo y complemento que se debe leer mecatl kilpía shiwit la cuerda que ata los años es decir que este año dos carrizo marca el fin de un ciclo cronológico el calendario usado por los tenosca marcaba ciclos que iban de 52 en 52 años la celebración de esta atadura de años fin y principio a la vez está dicha así este es un mamalhuastli instrumento tradicional para hacer el fuego entenderemos mejor esta representación dibujándola a la manera que conocemos ahora su color es azul que en este caso no representa la palabra año sino que tiene la función de adjetivo calificativo shu de shiwit es aquí precioso shu mamalhuastli es entonces el instrumento precioso para hacer el fuego el humo está representado por su jeroglítico repetido cuatro veces está en movimiento por lo que indica acción verbal el humo se eleva abundantemente la frase completa sería el humo se eleva abundantemente del instrumento precioso para hacer el fuego es la metáfora el sentido figurado de la ceremonia del fuego nuevo que se une al año en que se celebraba cada 52 por medio de este lazo gráfico este marco temporal delimita un ámbito que es a la vez geográfico e histórico los tlacuilos organizaron este espacio al derredor de un hecho central la fundación de Tenochtitlan el momento preciso en que el águila se posa sobre el nopal cuando se cumple la profecía y se detiene el largo peregrinar de los aztecas que era lo más relevante del paisaje de esta tierra prometida en el momento de la llegada había atules en fruto había carrizos aunque no tan abundantes de estas plantas vemos sus raíces es decir que no están cultivadas que son silvestres formando parte de este paisaje hay un marco acuático es una red de canales cuyos bordes ondulados nos están diciendo que contienen agua en movimiento agua de color turquesa líquido precioso agua de color turquesa agua de color turquesa el agua corre al mismo nivel que la tierra representada por la hoja en que dibujó el tlacuilo no puede figurar el cielo al mismo tiempo porque quedaría a nuestras espaldas a los canales los estamos viendo a ojo de pájaro desde arriba los tules y los carrizos no están flotando en el aire su contorno inferior les da base de asiento los vemos de frente en esta solución plástica hay un doble punto de vista una síntesis de dos dimensiones si hemos visto algo de la composición gráfica reconstruyamos ahora una frase la lectura de un solo tule es tolin de varios el plural tolan acat es carrizo acatlan su pluralidad piedra se dice tet wey es grande tzalan palabra que indica abundancia y también estar situado entre entonces leeremos tolan tzalan acatzalan wey tet la gran piedra en medio de los muchos tules silvestres en fruto y los carrizos no cultivados así podríamos continuar sobre la gran piedra crece el gran denopal esta lectura tentativa sirve para darnos cuenta de que el paisaje no es solo ecológico sino también fonético es decir que aparte de líneas formas y colores contiene sonidos que se pronuncian y que forman sílabas que se unen en palabras palabras que se juntan para decir oraciones ideas conceptos los canales que nos hablan históricamente del control de aguas y la irrigación representan el signo olin concepto de movimiento tal como lo vemos en otro glifo del mismo códice este es un topónimo o sea nombre de lugar se trata del pueblo de olinalan olin movimiento clan quiere decir abundancia ojo es ishtli entonces olinalan es el lugar donde se ve abundancia de movimiento este marco de agua en movimiento nos da también una orientación cuando vemos un documento como este sabemos que los puntos cardinales no están distribuidos como los conocemos ahora el norte arriba el sur abajo oriente y poniente a los lados en la tradición náhuatl el punto más importante es por donde aparece el sol el oriente por eso está situado en la parte superior entonces el poniente queda en la parte inferior el sur hacia nuestra mano derecha y el norte por lo tanto a la mano izquierda por eso decimos que los documentos tradicionales están orientados no norteados como los actuales esta distribución en el espacio nos está hablando de la repartición original de Tenochtitlan en cuatro primeras secciones o barrios es también una síntesis del paisaje lacustre tal como lo vieron los Tenochtitlan a su llegada rodeando al marco acuático está la tierra firme fuera del dominio natural de Tenochtitlan en este espacio geográfico vemos situados dos cerros que dan nombre a dos pueblos distintos Uluacan lugar encorvado situado al sur de Tenochtitlan la grande cerca del paso que unía el lago de Chalco al de Texcoco el otro gran señorío es de Nayuca situada al nor noroeste de la gran Tenochtitlan lugar de la muralla preciosa ambos pueblos se habían establecido en las riberas del lago antes de la llegada de los aztecas señoríos poderosos cada uno con su gran templo dos construcciones sencillas y humildes marcan hechos importantes de los primeros tiempos Tenochtitlan en el lugar sobre la tierra de la parte superior al oriente por donde sale el sol rodeada de tres canales en medio de los tules y de los carrizos en el centro está construida una casa grande con el techo de verdes tules los muros de carrizo amarillos y entrada de tres vigas de madera está colocada viendo hacia abajo hacia el occidente a donde el sol se pone mican y toca hueicalco aquí se llama hueicalco delante vemos el templo que conmemora el primer sacrificio dedicatorio es el zompantli el cráneo mira hacia el sur el hombre principio y fin de lo que los códices narran aparece como ocupante de un tiempo y hacedor de un espacio constructor de sí mismo en lucha constante el propósito de los tlacuilos al dibujar al dibujar la figura humana no era la imitación de rasgos individuales de hacer retratos en el sentido europeo estos rostros no tienen rasgos o señas particulares sino que se refieren al genérico hombre la cabeza es parte del cuerpo pero es también palabra y símbolo estas cabezas transcriben la palabra tlacatl hombre los peinados masculinos y los adornos en el rostro que llevan algunos de ellos se asocian para darnos la dignidad guerrera tlacatecatl el del alto mechón trenzado y anudado con cintilla roja este es un manto tilmatli que aquí vemos extendido tal como aparece en otras láminas del códice su color es blanco istac es un istactilmatli según la tradición solamente los nobles podían llevar el manto blanco símbolo de nobleza el del personaje más importante tiene una ancha franja en el borde vemos los dedos de los pies y sus uñas que nos transcriben la frase ischotli istli sus pies sus uñas lo que significa alta nobleza puesto que el que muestra sus pies descalzos es un weipili weipilcayot gran noble de alta nobleza este asiento tiene un borde liso ocupado por el color amarillo cóstic contiene el signo de la estera tradicional petlat petate asiento se designa ikpali estas palabras y sus sílabas se combinan para transcribir la frase petla ikpali cóstic ikpali cóstic petlat aquí se asienta gobierna y juzga nueve asientos son verdes uno solo es amarillo estos nueve asientos verdes son de tule tienen diferente altura lo que marca grado militar en los documentos antiguos hay cuando menos una referencia al tonlahuacatl nombre dado al valiente que capturaba a cuatro jefes enemigos gran hazaña porque al rendirse el jefe se rendían los cuatrocientos guerreros bajo su mano el tonlahuacatl se asentaba en el tonlahuipali asiento de tule verde de cuatro aces el guerrero de más alta graduación sería este que se sienta en un tolmacuilikpali asiento de tule de cinco aces los diez personajes posan sus talones en las esteras para que podamos leer el que posa sus talones en la estera de tules o el que posa sus talones en la estera de carrizo es la expresión metafórica del juez este personaje sería el juez civil o el gran juez cada uno de los demás será el juez militar o el juez regional nueve de los diez posan las plantas de sus pies en la tierra son jueces de tierras este sobre uno de los canales sería el juez de aguas el que rige su distribución y uso siempre se ha dicho que los códices no son sino representaciones caprichosas y confusas así se podría pensar que este personaje por ejemplo está malamente trazado que es el dibujo torpe y primitivo y aberrante de un hombre sentado revisemos su lógica anatómica este solo ejemplo bastaría para darnos cuenta de que rasgos y proporciones están ejecutados con suma maestría y mucha gracia y delicadeza sabemos ya que estos personajes son nobles guerreros de alta jerarquía que son jueces y gobernantes pero de quienes se trata el nombre propio de cada uno parece flotar al mismo nivel o más arriba del personaje de estos nombres propios hay transcripciones al castellano en muchos documentos antiguos los especialistas en este caso si aceptan que estos glifos son escritura igual sucede con nombres de pueblos como en el caso de este que aparece en la siguiente página del códice se trata de Cuaunáhuac cerca de los árboles nombre al que los españoles por dificultades de pronunciación transformaron en cuernavaca sabemos que este personaje se llama Xocoyolotzin nombre formado por las sílabas Xo Coyolo Zin Xot pierna o pie Coyoli Cascabel que aquí pende de una jorca abrazando al tobillo el sonido monosilábico Zin es una partícula reverencial para decir el venerado el respetado el nombre va unido a cada personaje por medio de este lazo gráfico literalmente se llamaría el que lleva un cascabel en el tobillo aunque sabemos que la palabra Xocoyot designaba al más joven de los hijos por lo que entonces tendríamos en una lectura figurativa el respetado hijo menor el que vemos a la izquierda es Xucaczin venerable sandalia preciosa la partícula reverencial Zin no se escribe sino que está implícita se traería de una abreviatura plástica a la derecha está Atotot Sinacolua en este nombre la palabra agua Atl está representada dos veces en Atotot ave acuática y en acolua que es un gentilicio para distinguir a los que pertenecían a la nación acolua Atotot Sinacolua sería entonces el venerado acolua ave acuática estos dignatarios son Xomimitzin y Agueshotzin acolua Xomimitzin el venerable tobillo herido con flecha Agueshotzin acolua el venerado acolua Agueshotzin Para nombrar al personaje de la derecha primero leemos el contenido Cuautli Iguic plumas de águila después lo que las contiene que es Pantli bandera y al final la partícula reverencial Sin el venerado es el venerado Cuautpan bandera de plumas de águila En el otro personaje sería según las leyes de lectura Ocelo Ewak piel de ocelote de la cual para leer solo usamos las tres primeras sílabas Ocelo De Pantli nos quedamos con una sola sílaba Pan Al final emitimos la partícula de respeto Sin Así formamos la palabra Ocelopanzin que traduciríamos por el respetado bandera de piel de ocelote Cuautpan y Ocelopanzin representarían las dos grandes órdenes militares la de los caballeros águila y la de los caballeros tigre El nombre de este personaje Acacitzin está compuesto por una planta de carrizo Acat y por un animal Sidli que quiere decir liebre pero que también significa abuela su nombre su nombre se lee venerado carrizo de liebre o venerado carrizo viejo hemos leído los nombres de estos dos personajes Ocelopanzin Acacitzin Ahora sabemos que el interpretador puso sus nombres equivocadamente deben ser así El nombre de este personaje está formado por los siguientes elementos mínimos Unmaguey Met que muestra su raíz Tlalnehuac Zincli es trasero o fondillos pero también cimiento o principio y la partícula reverencial Zin Metzineuzin Con él se completa esta rueda de consejo que suponemos deliberando ¿Para qué? Es probable que sea el momento de la elevación de este personaje al supremo cargo En Tenochtitlán el hombre principal el más importante el más grande es el gran y venerado Tenochtitlán Es el de la pintura facial gris Es el de los largos cabellos atados con un nudo blanco cayéndole sobre la espalda El de los grandes adornos blanco en la oreja y rojo en el rostro Todo esto transcribe el nombre de un alto cargo religioso el supremo sacerdote el supremo sacerdote el güey Tlamakaski o sea el que merece servir en el templo el elevado el grande El del manto blanco anudado detrás del cuello con doble contorno y franjas El que muestra el que muestra las uñas de los pies y sus pies descalzos Es el gran sacerdote el jefe supremo el güey Tlatuani el gran noble de alta nobleza el gran señor y el gran juez Es el que habla azul el de la palabra turquesa del precioso hablar La acción de emitir la voz se escribe con este verbo Tlatua Tenochtin está hablando El glifo contiene el color turquesa es decir que Tenochtin es el del hablar precioso el que habla el náhuatl Si aparece un personaje hablando así es el que habla arenoso Se trataría de un extranjero que no habla bien el náhuatl Si el color de la vírgula fuera rojo chile estaría enojado Es Tenochtin Es Tenochtin el venerado Tenochtli la tuna del nopal que crece sobre la gran piedra el que al ser elegido le fue impuesto el nombre del lugar prometido Habla delante de todos ya como güey Tlatuani como soberano poderoso pero también en su condición de güey Tlamakaski o gran sacerdote Justamente tras él está sentado Metzineutzin el que guió la peregrinación su nombre se sitúa directamente sobre su cabeza y es claramente más alto que el de Tenochtin Están reunidos bajo la vocación del grupo central el más importante conjunto glífico por tamaño y posición La gran piedra sirve de basamento al gigantesco nopal y se asocia con él como conjunto plástico como grupo de sonidos y palabras aglutinadas Los dos forman el nombre del lugar Tenochtitlan Es Tenochtitlan la Grande cuya lectura metafórica sería En medio de las abundantes tunas en flor del nopal que crece sobre la gran piedra En el centro de la tierra grande La gran águila moviendo las alas la pata izquierda en alto Se posa en medio de los frutos en flor de tres colores verdes, blancos y rojos En medio de las grandes y largas espinas de dos colores blancas y rojas La gran águila se agarra con su pata derecha y sus grandes y largas garras negras de la rama central del gran cacto Esta gran águila símbolo primario y principal de nuestro linaje es una figura poderosa preñada de contenidos La maestría del tlacuilo quedó fija para siempre en la finura de la observación y el dibujo delicado y exacto de volúmenes trazos y detalles El águila fiera está en movimiento así lo dice en sus alas Esta escena es por decirlo así la crónica de un instante el momento mismo en que se posa y crea esta imagen que ha perdurado a través del tiempo y así nos ha llegado Los Tenochka que desde su llegada a la región lacustre estuvieron rodeados de señoríos hostiles tratan de dominar su entorno rodean la gran rodela La gran rodela Tenochka amarilla con siete plumas y contorno blanco se encuentra sobre el manojo de grandes flechas de carrizo amarillo puntas rojas y plumas grises y blancas Es la guerra las guerras de Tenochtitlan Las dos primeras guerras de conquista y expansión por tierra firme son para apoderarse y dominar los señoríos de Coluacan y Tenayuca Aquí hay cuatro hombres en acción De los figurados más pequeños el de la izquierda es de Coluacan el de la derecha de Tenayuca Los grandes guerreros tenoscas calzan sandalias blancas con nudos rojos son de alta jerarquía social Los enemigos van descalzos Los cuatro usan el traje corto de guerra hecho de algodón pero las casacas tenoscas son acolchonadas Uno de los grandes nobles señores empuña el Kualolgi la Macan Este va armado con Makuawit Macana de filosas navajas Representa al conjunto del ejército tenoscas que avanza ataca y vence en la guerra contra Coluacan El ejército tenoscas somete y hace prisionero al ejército de Tenayuca El techo de tules amarillos del gran templo se inclina hacia adelante se cae salen grandes llamas rojas y mucho humo gris y café claro en todas direcciones de la casa del dios Es la derrota la conquista de Tenayuca la ciudad la gran ciudad de Tenayuca El último año de esta cuenta de años es el año trece carrizo Aquí termina el relato de Tenorschtitlan en esta página en esta página escrita es el último año del gran sacerdote y jefe supremo Huitlatoani de Tenorschtitlan el gran Tenorschtitlan de 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 Tenorschtitlan Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh.